Música Partidito como siempre, ¿verdad? Sí, sí Música Bienvenidos, buenas tardes, otro día más a la receta de Juan Carlos Aquí estamos otra vez, puntuales, miércoles Hoy vamos a hacer un guisito tradicional, un guisito muy nuestro Muy de la zona, unos fideos gordos que nos encantan Ayer hicimos una salada de arroz, antes de ayer una lasaña Y hoy vamos a hacer unos fideos gordos con unas caballitas Unas caballas que son riquísimas, que ahora mismo están también en un tiempo bastante bueno Entonces vamos a hacerlo un poco diferente Como siempre me gusta hacer las cosas Entonces, unas caballitas que el pescadero nos ha sacado los lomitos Las ha quitado las espinas y unas gambitas Con las peladuras de estas gambitas las hemos cocido y tenemos aquí este fumé Y lo aprovechamos todo este fumé para hacer los fideitos ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos los lomitos Donde nos lo van a preparar al pescadero Sin una espinita, con la piel Entonces, lo primero que vamos a hacer es Vamos a darle unos recortitos por aquí Para que se quede bien cuadradito Porque la idea de esto Es Así, cortarlo en dos Le vamos a la caña Esto para que empiece ya A coger calor Digamos El fuego Otro más Esto es Un plato muy sencillo Queda muy rico Pero como yo A mí me gustan las cosas un poco Digamos Que los pescados no se pasen Porque el pescado Y más este tipo de pescado Se quedan demasiado secos Entonces Voy a hacer Una cosita Para que coja Los fideos Un poquito Más de sabor Y esté mejor Y no se me pase Demasiado Vamos a coger Un poquito de aceite de oliva Y en este mismo Y lo que vamos a hacer es Está un poquito frío todavía Hombre Espera un poquito El fumero tengo ya A toda caña Entonces La idea es Dorarlo un poquitín Para que no Por la parte de la piel Para que la piel Se ponga Un poquito crujientita Aunque después No se va a notar mucho Cuando lo metamos En el caldo Hay que ver El viento que hace hoy Y bueno Y nos gusta A mí por lo menos Me gusta que se caramelice Un poco la piel Y aquí mismo Como a mí me gusta tanto Y ya lo he comentado En otra ocasión Me gusta tanto Rehogar La pasta Me encanta Rehogar Lo que son la pasta Los fideos Y todo este tema Es un poquitín solamente Esto está soltando Un poquito de grasita Le damos una vueltecita Así por el ladito Pero este golpecito Nada más Que se quede Cruda Por dentro cruda Este que suelte Un poquito de grasa Para darle Ese saborcito A los fideos Que es lo que queremos darle Para que Cuando nos comamos el fideo Este impregnado De esa grasa De la caballa En este momento Se queda rojito 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 Por dentro Pero se queda Súper caramelizada Por fuera Ahora le quitamos Ya un poquito De gas Y donde mismo Hemos hecho La caballita Ponemos los fideos Un poquitín Yo no sé Si habéis cogido Y Ya habéis probado Hacer esto Con los Digamos Rehogar un poquito La pasta Antes de cogerla Los macarrones Los espaguetis Los fideos En este caso A mí Es que Yo creo Que es tan diferente Un plato Con la pasta Así rehogadita Un poquito Que coja un poquito De colorcito Como tostadito Después Vamos a dejarlo ahí Aquí tenemos El sofrito De Juan Carlos El sofrito De Juan Carlos Que cada vez Le está gustando Más a todo el mundo Porque dice Que le quita El trabajo Cada vez que tienen Cada vez que Tienen que hacer Cualquier guiso Le echan mano Y una señora Me comentó Que se le había acabado Lo hizo Se le había acabado Y parecía que le faltaba Y parecía que le faltaba algo Y de momento Por la tarde Cuando llegó a casa Empezó a hacer otro Porque dice que le da Mucho tiempo Y muchas posibilidades ¿Ves? Ya están los fideos Así un poquito Como tostadito ¿Qué vamos a hacerle? El sofrito ¿Vale? El sofrito Que recordamos Aquí lo tiene Todo Cebolla Pimiento Ajo Puerro Tomate Le ponemos así Lo rebamos un poquitín más Ha visto que Se ha quedado seco Porque los fideos Han Chupado todo El aceite que teníamos Aquí Le vamos a poner Una puntita Chiquitita Chiquitita De pimentón Para darle Ese toquecito Tomado también Que le aporta El pimentón Este de tanta calidad Que tenemos aquí En el restaurante Y ya Vinito de Jerez Un poquito de amontillado Buen chorreón De vino de Jerez No huele bien No huele bien Esto Anda que no se pone Uno La alegría Que entra En esa cocina Cuando uno Reduce un poquito De vino de Jerez Así Con todo Con el sofrito Se quedan Unos aromas Increíbles Pues ya está Aquí lo tenemos Este es un plato Sencillo Rápido Que en un momento dado Si sobra algo Usando un poquito Más de caldo Lo podemos No estará igual Pero sí que verá Que se puede aprovechar Perfectamente Y nada Aquí tenemos El caldo caliente Y unos Diez Doce minutos Lo tenemos ya Prácticamente Listo Aquí Le podría entrar Perfectamente Unas armejitas Le podría entrar También perfectamente Unos guisantitos Le podría entrar Muchísimas cosas Pero Nosotros lo vamos A hacer sencillito Le damos fuerza Que hierva Como siempre he dicho A fuego fuerte La caballa Uno de los platos Más típicos De por aquí Y que mi madre Hacía una caballa En adobo Es que la caballa Está buena De todas formas En escabeza Que ya decimos Aquí un plato Confitada en aceite A la plancha Con un guiso De papa También está riquísima Pero Yo siempre recomiendo Que lleve Algo de ácido Cuando hagamos La caballa Así Por el punto Algo de vinagre Cuando va sin guisada No hace falta Porque ya el vino Le aporta bastante Pero Cuando va con una O la priñaca de Cádiz Con caballa Esto está buenísimo La priñaca de Cádiz Uy que arte La priñaca de Cádiz Está buenísima Buenísima Bueno de Cádiz Que lo hacemos aquí También nosotros Aquí En los restaurantes Esto lo vamos a dejar La vamos a confitar De aceite de oliva Y vamos a hacer Una priñequita El próximo día O después Para hasta no se va Para cenar También nos la podemos comer Un poquito de sal Es verdad Es verdad Me lo estaban diciendo Que no le había echado sal Al guiso De un guiso soso Aquí sale un poquito Sal del principio Porque todo lo que Tienes que expongar Después si no El fideo Se nota que está soso Y no tiene apenas sabor Entonces Echamos sal Para que vaya absorbiendo Pues Yo creo que esto Lo tenemos ya prácticamente Hoy vamos Hoy vamos en plan Rapidito Los fideos gordos O con almeja O con lenguado O con rodaballo O con lo que sea ¿No? Importante que esté caldocito ¿Eh? Que tenga que Como si fuera Una sopita Es muy importante Eso Después se queda Un poquito Bueno pues normalmente Eso siempre está absorbiendo No pasa nada Si lo vais a procesar Al siguiente día O en cualquier momento Simplemente Lo que tenemos que hacer Es hacer un poquito más de caldo Y ya está Y ponerlo a calentar El saborcito que te deja Se nota ese toque De caballa Ya Como si hubiese estado El caramelizado este Que le hemos hecho antes Ya esto así Tiene un sabor tremendo Entre las cascaritas Que le hemos puesto El sofrito que le hemos puesto El vinito de Jerez Perfecto Lo pronto que hemos resuelto Hoy miércoles El guiso Del mediodía Hemos llegado Con la caballita Limpiado el pescadero El sofrito que lo teníamos Pero a la gambita Cocerla Mira Cuarto hora Veinte minutos Tenemos ya El sofrito hecho Entonces Vamos a esperar Voy a recoger esto Un poquitito Un segundito Cuando vengamos Ya estará terminado Le echamos la gambita Le ponemos las caballitas Bien puestecitas Tapamos Para que se termine de hacer Y del tirón A la mesa Y de ahí Al plato Cinco minutitos nada más Para terminar de poner De que se haga esta cazuela ¿De acuerdo? En cinco minutos nos vemos Bueno pues ya Tenemos esto Le falta dos minutitos A fuego más lentito Lo tenemos ya A punto de sal Lo tenemos ya Con la textura Que debe de tener Un poquito Como me gusta a mi Vuelvo a decir Un poquito ardente Durito en el centro Que me gusta Que siempre me ha gustado eso Bueno Y le vamos a poner ya Una gambita aquí Puesta Que le va a aportar Ese poquito Que le faltaba esto Muy poquito ¿Vale? Mira que cazuela Con más arte No hemos marcado Hoy miércoles Dejamos Y ahora ya Cogemos La caballita Que prácticamente Prácticamente Está Ella La vamos colocando así Ahora empieza a soltar Ese caldito Ese juguito del interior Dentro Y bueno Esta semana Lo estamos portando Lo estamos portando Con los pescaditos azul Yo creo que está Estamos teniendo Y hay que ver Con lo rica Que está la caballa Muchas veces Lo barata Que está en la plaza Bueno Ya lo tenemos Dos segunditos Voy a coger una tapadita La vamos a tapar Simplemente Para que se termine Que el vapor Le dé ese poquito De calor Que le falta A la caballa Y poco más Y ahora El emplatadito Aquí No hay que ir igual No hay que ir igual Un platito zopero Que hemos dicho Que es como una sopita O como un guisito Que comerlo con cucharita Como vale Que maravilla A mi es que Me emociona esto Pero cantidad Cantidad Cuando se destapa La cazuela Y suelta Esos aromas Ese concentrado Que tiene Del vino de Jerez De la caballa Y todo Lo único más complicado Este plato Lo que veo yo Es la caballa Pero si tenéis Buena relación Con el pescadero Le dice que le saque Porque hombre Se puede hacer también En rodaja Pero suyo Es comerla del tirón Con la cuchara Y no tener que estar ahí Quitando espinas La caballa Es un plato Donde Tiene muchas Es un pescado Que tiene muchas espinas Entonces No resulta Muy agradable Esto lo quitamos Del medio también Y ya tenemos Nuestra cazolita aquí Anda que nos vamos A poner aquí encima Y ya Vamos a Vamos a servir Primero Así Ponemos los fideitos Debajo Si nosotros Hubiésemos La caballa Ahí Del tirón En el sitio En la cazuela Sin Marcarla un poquito Daría el bueno El riso No voy a decir Que no Pero entiendo Que no sería lo mismo No se quedaría Tan enterita Y no tendría Esta textura Tan Perfecta Bueno 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 Una alegría Hay que ver Lo que hemos hecho En dos segunditos Voy a coger un papelito Voy a limpiar un poquito El plato Que estamos en la televisión De que sale Todo perfecto Bueno Me llegáis que la cazuela De caballa con gamba Y fideos gordos Que hemos hecho No merece la pena Vamos a ponerlo aquí Que se vea un poco más Vale Nada Fantástico Yo creo que lo hemos hecho rápido Nos hemos quitado La comida En un momentito Y creo que hemos disfrutado Con este plato Mañana Invitado Especial Un invitado Que creo que todo el mundo Lo conocemos Javier Mellado De la cervecería El Gorrila Donde ha sido El El primer premio Donde ha ganado De tirador de cerveza Y nos va a explicar Un tema De cerveza Cómo se tira la cerveza Cómo hace Y está todo el mundo Ahora con la cerveza Vamos Que se está poniendo De moda ¿Por qué? Porque hombre Tener aquí Amigo Y tener aquí En Jerez En una tierra de vino Un señor que destaque Por la cerveza De cómo se tira la cerveza Y eso Pues la verdad que Es un orgullo Para todos nosotros Y para mí más Porque es un gran amigo mío Y una bellísima persona Mañana Estamos con él Haremos codillo de cerdo La cerveza negra Con una guarnición De una mermelada De manzana Una compota de manzana Y nos la termaremos Con una cerveza Bien fresquita Hasta mañana Que descanséis Teo Muy buenísimo Y muy buenísimo Todo lo que me pasa Y muy buenísimo 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 Y m Cré Great M反ando Con un gran digo Partidito como siempre.